el mono y el cocodrilo un mono vivía en la copa de un árbol alto y frondoso situado a la orilla de un gran río junto a su numerosa familia en las aguas del río nadaban los cocodrilos a la espera de alguna presa para saciar su hambre día tras día un viejo cocodrilo observaba desde el agua al mono que se balanceaba en las ramas de su árbol yendo de un lugar a otro libremente y su hambre aumentaba con ese espectáculo de tanto observar con sus ansias reprimidas en cierta ocasión el viejo cocodrilo se acercó a otro más joven y le dijo hijo mío alguna vez te he pedido algo jamás abuelo jamás le contestó el joven cocodrilo pues ahora que estoy viejo y acabado tengo un capricho que quizás tú puedas complacerme se me antoja comerme el corazón de un mono ay abuelo y cómo crees que yo voy a atrapar un mono objeto el joven cocodrilo los monos no nadan en el agua y yo no puedo subir a los árboles hijo si no me equivoco tú eres el más inteligente de todos nuestros parientes que viven en este lugar ya encontrarás el modo de traerme el tierno corazón de un mono el joven cocodrilo se fue pensando mucho durante la mañana siguiente observó con detenimiento a una familia de monos en la copa de los árboles comprobó que discutían y se peleaban por la escasa comida que quedaba en esa orilla sin embargo resulta que al otro lado del río los árboles estaban llenos de deliciosas frutas y allí no había un solo mono que pudiera disfrutar de ellas el cocodrilo se sumergió dejando entrever solo su lomo y sus ojos y se deslizó plácidamente hasta la orilla desde allí gritó al mono que estaba en la rama más baja amigo mono amigo mono has visto qué cantidad de fruta hay al otro lado del río cómo no todos los días al levantarme es lo primero que veo pero lamentablemente no está a nuestro alcance vaya y nunca has pensado en cruzar el río para ir a comerte aquellos riquísimos plátanos cómo quieres que vaya si yo no sé nadar respondió el mono el cocodrilo ensayó entonces su tono de voz más amable para que el mono confiara en él yo podría llevarte encima de mi lomo sería un lindo paseo para que puedas probar esas deliciosas frutas de verdad podrías llevarme claro que sí amigo mono afirmó el cocodrilo al mono le pareció buena idea bajó del árbol y subió al lomo del cocodrilo solo podía pensar en los apetitosos plátanos que le aguardaban y no se daba cuenta del peligro que lo acechaba en mitad del río el cocodrilo se sumergió y el mono se hundió con él cuando el cocodrilo salió a la superficie el mono tosía y echaba agua por la boca tú me dijiste que sería un lindo paseo en esto quedamos no te sumergias más porque no sé nadar y acabaré ahogándome está bien está bien ya no voy a sumergirme dijo el cocodrilo pero este estando ya en el medio del río supo que su presa ya no podría escapar y decidió confesarle sus intenciones abiertamente amigo mono se me olvidó decirte que mi abuelo tiene antojo de comerse el corazón de un mono y he pensado que podría llevarle el tuyo ah me lo tenías que haber dicho antes y así me habría traído mi corazón justamente hoy lo dejé en el árbol contestó rápidamente el monito ¿de verdad dejaste tu corazón en el árbol? ¿cómo es posible? preguntó el cocodrilo desconfiado jamás jamás te mentiría si quieres comprobarlo llévame de regreso a mi orilla lo bajo mi corazón y te la entrego pero ya que estamos tan cerca de la otra orilla vamos primero por mis frutos de ninguna manera mi abuelo espera mi abuelo espera su corazón para comer y prefiero que vayas a tu árbol enseguida lo cojas y me lo bajes requirió firmemente el cocodrilo bueno bueno como tú digas contestó el mono simulando desgana el cocodrilo nadando a toda velocidad lo llevó a la orilla apenas se acercaron el mono dio un brinco y subió rapidísimo hasta la copa del árbol desde donde gritó aquí arriba está mi corazón si lo quieres ven por él ven por él y el cocodrilo joven comprendió que su abuelo aún tendría que esperar mucho tiempo si quería disfrutar del manjar del corazón de un mono porque resulta que los monos guardan su corazón con mucha inteligencia y estimados amigos de cuentos de la choza el día de hoy enviamos un saludo para nuestros amigos que siempre nos comentan y están al tanto de todas nuestras publicaciones un saludo para nuestra amiga Lidia Ulloa para Neida Rodríguez para Porto Ruiz para nuestra amiga María Urquieta quien nos dice un saludo por sus cumpleaños para mi hermano Segundo Asmat Garrido un feliz cumpleaños para Segundo que el día de hoy está cumpliendo años que lo pase de lo mejor en compañía de toda su familia el saludo de parte de su hermana María Rosario Urquieta saludos también para nuestra amiga Maritza Betty Malasquez para nuestro amigo Pedrito Martínez allá en México saludos para María Galíndez para nuestra amiga Elizabeth Flores también un saludo por sus cumpleaños para su pequeño Andrew Miranda Reina el día de ayer estuvo cumpliendo nueve añitos muchas felicidades a todos y un abrazo para cada uno de ustedes que siempre disfrutan de nuestras historias queridos amigos a los que aún no se han suscrito por favor les pedimos se suscriban al canal y también activen la campanita y nos echen el pulgar hacia arriba por si no fuera mucho pedirles por favor compartan con los amigos Dios me los bendiga hasta nuestra próxima historia chao cuídense mucho chao chao Gracias por ver el video.